Ya te olvidé, amor Dicen que los hombres no deben llorar pero por ti, mucho lloré mujer Dicen que solo a Dios se le debe suplicar pero a ti, mucho te supliqué mujer Nuestra relación estaba un poco distante y tú conmigo ya no eras la de antes Y de tu vida poco a poco me apartaste pero ya pude superarme porque te olvidé Ya no lloro más por ti, ya te olvidé y de mi corazón yo te arranqué Ya te olvidé, ya no lloro más por ti Ya te olvidé, ya te olvidé Es que yo me cansé de estar llorando por ti y rogándote como si fuera un perro faldero Lo analicé y rápido comprendí que en otra mujer podré encontrar amor verdadero Y no, yo no vuelvo más contigo Aunque me pidas perdón Ni aunque ruegues volver conmigo Porque te olvidé Ya no lloro más por ti Ya te olvidé Ya te olvidé Y de mi corazón yo te arranqué Ya te olvidé Ya no lloro más por ti Ya te olvidé Ya te olvidé Para mí tú eras mi vida Para mí tú eras mi todo Pero por tu hipocresía Ahora lo que siento por ti es odio Y no, yo no vuelvo más contigo Aunque me pidas perdón Ni aunque ruegues volver conmigo Porque te olvidé Ya no lloro más por ti Ya te olvidé Y de mi corazón yo te arranqué Ya te olvidé Ya no lloro más por ti Ya te olvidé Ya te olvidé El predicador mata el ritmo Ya te olvidé Ya te olvidé ¡Gracias!